La administración que estaba administrando el recurso, en este caso para el domo de una escuela, la anterior autoridad, y hubo por 70 mil pesos, hicieron por ahí una auditoría, hicieron cuentas y nos piden la actual autoridad que acudamos, logramos hablar con la anterior autoridad. Este se somete al arbitrio del propio juzgado administrativo, quien comenta que va a resarcir ese recurso, que lo utilizó para otra situación, ellos comentan que es un desvío, pero nosotros no queremos llegar al término del desvío, que le llamamos, bueno, lo distrajo el recurso y logramos mediante la mediación y conciliación que vuelva a resarcir ese recurso. En la comunidad de Contreras, y ese recurso se va a utilizar para el domo de la escuela. Pues la anterior autoridad, la que estaba administrando el recurso, y ellos van a resarcir el recurso.